que a mí me da la sensación que el hombre feminista, el hombre aliado, el hombre deliberado, el hombre que intenta medrar en el mercado sexual haciéndose pasar por alguien que es un campeón de las mujeres y que se ha deconstruido y demás, es alguien con... a mí me parece que es alguien defectuoso, es alguien que ha entendido que no puede competir por la atención femenina en el mercado heterobásico normal, ¿no? Y ahora yo creo que después de... vamos a diseccionar un poco, ahora mismo, después de ver el testimonio de Elisa Moulia y todo lo que ella está ahora mismo retuiteando, ¿vale? Que me hace gracia, dice, flipando bastante con que todavía hoy la mayoría de las respuestas a este artículo sean cuestionamientos y juicios contra la víctima, es que no es una víctima. Y este es el putísimo drama de nuestros días, tío. No, no es a víctima, ¿vale? Que tengas una cita con un tío, que ese tío sea un cerdo y que para ti sea una experiencia desagradable no te convierte en una víctima, ¿vale? Yo he tenido citas, yo he tenido encuentros, con chaval la recuerdo a una, ahora mismo, a la salida de una discoteca, nos fuimos a mi casa y a la tía, no sé por qué, le molaba el rollito de arañar y morder, algo que a mí no me mola una mierda, y estuvimos durante todo el encuentro en la cama y demás y yo acabé con moratones, con mordeduras y fue algo terrible y a mí no me mola y yo se lo decía y la tía lo seguía haciendo porque le parecía divertido y al final, pues, se acabó largando y ¿qué? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Soy una víctima? No, tío, me he encontrado con una perturbada, tío, que le molaba el roleplay de Doberman, yo qué sé, tío. Y uno me pone por ahí, pásame el teléfono, pero claro, a lo mejor a alguien del chat ahora mismo dice, joder, pues a mí sí me mola que una tía se ponga ahí modo perro rabioso y te empiece a morder en el pezón, ¿sabes? A mí esa mierda sí que me va. Entonces, pero a mí no, ¿sabes? Y yo eso, pues, es una experiencia desagradable, sí. Mainland, gracias por la suscripción, pero yo soy víctima de no, ¿vale? Grandes éxitos del cine fue por trabajo y le comieron lo de abajo, gracias por los bits. Y eso es un poco, al final, el mundo de las citas, Dante Lee 81 y el mundo del conocer a otro y demás, pues muchas veces implica que te vas a encontrar a gente egoísta, te vas a encontrar a gente muy simpática, te vas a encontrar a calzonazos, te vas a encontrar... va a haber un pool muy grande de gente en el cual cada uno va a ser probablemente su padre y su madre y algunos serán buenos encuentros, algunos serán desagradables, algunos serán muy agradables pero nada eróticos, otros serán muy eróticos pero muy explosivos, yo qué sé, tío. Y lo que han hecho esta gente y lo que han trabajado es en problematizar de manera sistemática, ¿vale?, encuentros entre hombres y mujeres en los que las mujeres, en este caso, salían altamente defraudadas. Lo de yo estaba ilusionada con Ññigo, le tenía en un pedestal, pensaba que podía ser una historia de amor preciosa, pero en lugar de encontrarme con algo romántico me encontré con una persona que lo único que quería era tocar mi cuerpo y meterme la lengua. En unas circunstancias normales no sería he sido víctima de este señor, sino que sería este señor es un cerdo, solo quiere metérmela y a mí lo que me interesa es algo más serio. En cualquier caso, Ñigo Errejón yo creo que también ha leído mal su mano, podemos decirlo así, ¿no? O sea, Ñigo Errejón probablemente se creía que era un ultra alfa y no entendía un poco el lugar donde estaba realmente ubicado. Entonces, todos recordamos yo creo la carta que ha escrito, pero a mí me parece relevante, vamos a... voy a guardarme esto porque me interesa lo que dice esta petarda sobre Ñigo Errejón. A mí me parece especialmente relevante la carta, la traducción de la carta de Ñigo Errejón que habría escrito Spermifex, que yo creo que nos va a ayudar a entender algunos fenómena, ¿vale? Spermifex, ahora se ha cambiado el este y se ha puesto unas palomitas, lo cual me parece divertido, ¿vale? Vamos a leer la carta que escribió que tradujo Spermifex al lenguaje de los fenómena, ¿vale? Nos ponemos las gafas rojas de la biology y entendemos un poco qué es lo que habría pasado con Ñigo Errejón. C carta de dimisión que debería haber escrito el amigo Ñigo Errejón. Dice, llevo prácticamente desde que tengo uso de razón comprometido y militando políticamente para intentar ganar estatus y obtener así abundancia y diversidad de cópulas con Fertile Females. Eso ha generado un tipo de vida, una cotidianidad, una subjetividad, un tipo de... Bueno, en resumen, que el estrés constante unido a mi cuestionable Genetic Quality me ha impedido desplegar una adecuada male mating performance, ¿vale? 100%. Llegando en ocasiones a rozar el coercitive mating and mate-guarding behavior. Llegando en ocasiones a generar un mating coercitivo y una actitud celosa. Creo que esto es algo que en mayor o menor medida han experimentado otros machos cuyo estatus ha sido elevado artificialmente y de un modo poco acorde con su formidability and spontaneous dominance, que es un poco lo que le habría pasado a Ñigo Errejón. Cuando tú eres literalmente el putísimo Milhouse, cuando tú eres un chaval que con 40 años, bueno, un tío que con 40 años parece que tiene 15, ¿vale? Normalmente, en una situación normal, tú no serías el terror de las nenas, pero a Ñigo Errejón se le ha ascendido artificialmente, gracias a su elocuencia y a su estatus político, se le ha ascendido a un nivel donde había muchas hembras del tipo Elisa Mouliá que en la putísima vida, en 50 putas décadas, se habrían siquiera dignado a mirar a ese mequetrefe, pero que en el momento en el que este chaval pues era el número uno de los fundadores de Podemos, número dos de sumar, portavoz de esto, portavoz de repente se convierte en alguien con el que quieres tener una gran historia de amor. Es curioso que Elisa Mouliá no quisiese tener con este chico una noche de sexo salvaje, es curioso y entendible. Quería tener una historia de amor, es decir, le veía como alguien proveedor, como alguien con material de novio, ¿vale? No como material de polvo para una noche, porque evidentemente para las tías Ñigo Errejón no es material de polvo para una noche. Por eso muchas de las tías están enfadadas, ¿sabes? En plan, luego me dejó de escribir por Telegram casi todas las grandes historias que han contado. Sí, me trataba así, luego me trataba así, luego... Son chavalas que probablemente lo querían como material de novio, no lo querían para esas noches de sexo loco que tienes con el chulo playa del chiringuito, no. Lo querían para tener una relación estable, para un buen novio, el yerno perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el otro, claro, en su mente distorsionada, quería ser el fucker de Malasaña. Quería ser literalmente el Christian Grey de la apodemia, ¿vale? Quería ser el Casanova del perroflautismo. Y no funciona, no... Claro, él quería una cosa y la mayoría de tías con las que entraba en contacto probablemente querían otra. Dice, creo que esto es algo que en mayor o menor medida han experimentado otros machos cuyo estatus ha sido elevado artificialmente y de un modo poco acorde con su formidability and spontaneous dominance. Dice, esto genera una subjetividad tóxica, o sea, que realicemos failed courtship attempts, es decir, intentos de cortejo que acaban en fracaso, patéticos y desagradables para las hembras que no entran en receptivity porque su cave mind, su mente caverna, no ve accurately, no ve precisos como un attractive long-ranked male y encima puestos hasta arriba de sustancias, ¿vale? Porque, por lo visto, a Íñigo Rejón también le molaban las sustancias. Dice, he llegado al límite de la contradicción entre el estatus percibido del personaje y sus actual genes, entre una forma de vida omega-arcal y ser portavoz de una formación que defiende un mundo nuevo, más libre para las females y eficaz en la sexual selección. Termino la etapa más importante de mi vida, una etapa dura y apasionante, con algunos periodos de successful copulations de los que estoy orgulloso y errores en mi mating strategy que espero contribuir a reparar con esta decisión. Os despiojo a todos los compañeros y compañeras. Menudo genius, nuestro amigo Spermi, gracias por los bits, Trujol. Está muy basado y creo que es una lectura y un análisis ultra, hiper, uber acertado. El hormiguero tiene la culpa. A ver, el hormiguero en el 1-10. No lo entendemos. Usted forma parte de un grupo que se llama Erejones y lo de Aspapis, ¿qué significa? Aspapis, a ver, Erejones Aspapis quiere decir como que Erejones es un cachorrito, es como un pequeño cachorrito. A ti, Erejones Aspapis, Erejones el cachorrito, te suena a Erejones el torbellino de sexo salvaje que me voy a meter entre pecho y espalda un sábado noche. ¿A ti te suena Erejones el papi, el cachorrito y tal? ¿A ti te suena que eso es lo que las pavas percibían en ti, Erejones? Se ríe, pero en el fondo está jodidísimo. Es nuestro pequeño bebé y tenemos que cuidarlo. Yo he seguido un poco vuestra actividad en Twitter y hay mensajes... Ese cachorrito ha crecido, ya me lo imagino. Ese cachorrito ha crecido y ya es todo un lobo. Ojo a los comentarios de este tuit. Todo llevamos un irrejón dentro, para ver cuando nos miramos en el espejo y empezamos a desmontarlo, para empezar rompiendo los pactos del silencio. Los pactos del silencio. Me encanta cuando empiezan a utilizar todo tipo de argot perroflautico para justificar y para montarse sus películas. Ahí sí. Todo ello sin olvidar el daño que hacemos a nuestro alrededor a las víctimas de nuestra virilidad depredadora, perdón y acción. A ver, a ver, a ver. Octavio, si llevas un mirador dentro, corre a la policía, por favor. Gracias. Ahora que ha estallado la vergüenza, repartir la basura a todos. No, caballero, no todos los hombres son así. Cada vez entiendo más el desquiciamiento de la sirene Montero y compañía. Están rodeados de hombres defectuosos a los que protege el grupo y su superioridad moral. A ver, es cierto, es cierto. Y esto es algo que he hablado con algunas feministas mediáticas, ¿vale? Que a mí me da la sensación que el hombre feminista, el hombre aliado, el hombre deliberado, el hombre que intenta medrar en el mercado sexual haciéndose pasar por alguien que es un campeón de las mujeres y que se ha deconstruido y demás, es alguien con... A mí me parece que es alguien defectuoso. Es alguien que ha entendido que no puede competir por la atención femenina en el mercado heterobásico normal, ¿no? Que es un poco en el que estamos casi todos. Todos estamos en el mercado más heterobásico, ¿sabes? Donde... Yo qué sé, tío. Con sus más y con sus menos es más honesto. Es más honesto. ¿Sabes? Somos, pues, heterobásicos. ¿Vale? Hola. Buenos días. No... Si es que no... O sea, soy muy basiquito. A, B y C. Mi mente funciona de una manera, pues, relativamente sencilla y no somos grandes seres complejos. Sin embargo, los deconstruidos, sí me parece que dicen, no me interesa competir aquí. ¿Sabes? Me parece que hay demasiada competencia y yo creo, sinceramente, que soy bastante defectuoso y entonces me voy a hacer pasar por. O voy a intentar, ¿sabes? Decir todo lo que las tías creo que quieren oír en lo que respecta a esto y a ver si tengo suerte y alguna acaba la noche tocándome el chiribito. Y, bueno, pues, lo que acaba pasando es que muchos de ellos acaban siendo más depravados, más perturbados, acaban generando más conflicto y acaban siendo más incongruentes que un heterobásico clásico de toda la vida, ¿sabes? Es el típico ABC más chirulo, el FIFE. Sí, sí, quédate con un FIFE, tío, de toda la vida. Es que me parece de gilipollas, tío. Los FIFEs somos sencillos, simples de entender. ¿Vale? No, queremos follar o no, pero eso se nos ve venir, ¿sabes? O sea, yo recuerdo cuando yo estaba en mi etapa de follarín por ahí y tal, o sea, ninguna tía me podía decir, joe, tío, es que me vendiste algo que no era, salvo de uno. No, tío, era obvio, ¿sabes? O sea, simplemente tenías que estar una hora y media conmigo para decir, vale, este chico es así, quiere esto y va de este rollo, punto. No hay más, ya está, ABC. Tú lo que llevas dentro es un cacao mental bastante importante. Sí, tío, yo creo que hay un problema con los aliados, tío. Y yo creo que es un problema que es producto del lugar donde han decidido ellos instalarse. Pero bueno, soy feminista, quítate la ropa. Seguro que las mujeres de izquierda tienen esa concepción alrededor de los hombres precisamente porque se relacionan con hombres de izquierda. Y conozco casos así. O sea, casos de chicas que se han relacionado normalmente con chicos más progres y es que te cuentan cada cosa. Que es que es normal, pobrecitas, es que es normal esa insatisfacción en muchos ámbitos. Y es que es normal. Yo lo entiendo, ¿eh? Y claro, cuando lo único que conoces de los hombres es eso, es que es normal que los odies. Si es que yo también les odio. Es normal. Claro, tú imagínate relacionarte con tiesos sin ningún tipo de ambición en la vida y que tu máxima aspiración en la vida es que otro te mantenga o vivir del dinero de los demás. Y luego encima, deconstruido. Es que, tío. Es que es literalmente, es la fórmula, es la fórmula de la infelicidad, tío. Es la fórmula de la insatisfacción. Es la fórmula del hombre castrado con demonios dentro que van a explotar y van a salir por un lado u otro. Normal. O sea, yo lo entiendo. De verdad. Y les compadezco porque muchas no saldrán de ahí. Pero, de verdad. Es que, pobrecitas. Basado o rojo pastillado.